Soy Germán Gutiérrez, soy el gerente comercial de Linings. Nosotros brindamos soluciones a la pequeña, mediana y gran minería. Estamos relacionados directamente a las mejoras en el proceso de molienda. Nosotros empezamos a reunirnos con PromPerú y empezamos a ver opciones inicialmente con Bolivia, posteriormente con México y actualmente en Chile. Nuestras expectativas al inicio de esta participación en Industria Perú fueron bastante bajas. Esperábamos encontrar un grupo de proveedores reducidos, pero a medida que se iba realizando la preparación para este evento, vimos que en realidad era algo mucho más serio. Pudimos lograr muchas sinergias con otros proveedores. Pudimos utilizar herramientas y facilidades que entregaba Industria Perú para poder poner más en contacto a nuestros usuarios y compradores de países fuera de Perú.